Muy buenas noches. Vaya cabreo que se nos ha cogido la amiga María Patiño. Todo por un juego muy bobo en Sálvame. Un juego en el que se trataba de definir un poco a cada uno de los compañeros del programa. Y prácticamente, insisto, casi ninguno de ellos ha salido bien parado. Pero la señora Patiño se la ha hinchado la vena y se fue cabreada del plató. No, pero María Patiño, de verdad, también, parece mentira con los años que tú llevas en ese programa y que todavía te cabres por una chorrada de juego. Sinceramente, no lo entiendo. ¿Sabes lo que eso indica? Que a partir de ahora vas a ser el puchinbol de los colaboradores de Sálvame. A la minia que puedan, te van a hacer rabiar. Y ya saben que eres de que se te ponga la vena, de que se te hincha la vena y saldes como un volcán. Ay, María Patiño, María Patiño. Que parecen mentiras la experiencia que tienes y que hayas caído en algo tan bobo. En fin, muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz jueves nocturno.